Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva síntesis de noticias de Breves en Cadena esta vez del día viernes estamos iniciando un nuevo fin de semana. Como siempre les recuerdo no se olviden que nos pueden escuchar por Radio Máximo ochenta y nueve punto nueve y que nos pueden seguir por nuestras redes sociales donde compartimos diferentes informaciones. Ahora sí pasamos al pronóstico del tiempo tenemos una temperatura actual muy elevada de veintinueve grados con una humedad de un catorce por ciento. La máxima el día de hoy llegó a los treinta y tres grados y esta va a ser eh va a ser los grados que nos van a acompañar durante todo el fin de semana. Ahora sí vamos con las primeras con la primera noticia dos detenidos en investigación por drogas se hicieron allanamientos en nueve de julio y las aprehensiones fueron en la ruta cerca de Chiviricoy se trata de Matías Facundo Ramírez de treinta años y de Hernán Darío Mendoza de cincuenta años a quienes se les secuestró tres envoltorios de nylon de gran porte de color transparente que contenía cada uno en su interior cocaína además dos envoltorios de nylon de pequeñas dimensiones con la misma droga además se les retiró el vehículo y los celulares además de dinero. Cambiamos de tema violento siniestro vial en cercanías de Santa Rosa en la ruta número cinco fue a la altura de la entrada de Uri Uru y hay seis heridos de gravedad ya que el Fiat Space quedó cortado al medio. El otro vehículo transportaba cinco pasajeros que se dirigían al este para participar de un campamento. En él viajaba una mujer, la conductora, acompañada de sus dos hijos y otras dos niñas, todos son residentes de Santa Rosa. Bien, tengamos más información, vamos a estar brindándola. Por otro lado, sin cambiar de tema, en control de tránsito retiran de la ruta a un camión con chofer alcoholizado, fue cerca de San Antonio de Areco y arrojó dos coma treinta y siete de alcohol en sangre. Se procedió a retirar la licencia del masculino que viajaba en el camión al tiempo que también se le secuestró el mismo vehículo y quedó a disposición de la justicia. Cambiamos de tema, la OMIC hace advertencias ante el uso de tarjetas de crédito o débito para todo asesoramiento. Los vecinos se pueden dirigir a la comuna nuevejuliense. Esto es de lunes a viernes de siete de la mañana a una de la tarde. Pero por otro lado, va a haber un taller para el uso de billeteras virtuales y de home banking. Se realizará en San Cayetano, esto va a ser en marzo. Se abren las inscripciones en febrero. El taller tendrá una duración de ocho encuentros de una hora y se propone un acercamiento al funcionamiento y la seguridad de la billetera virtual y del uso del servicio de home banking. Así que si conocen a alguien o si a ustedes también les interesa, recuerden que en febrero se abren las inscripciones. Seguimos con las invitaciones porque va a ser un fin de semana muy movido, porque en Patricios tendrá su última noche de corzos. La localidad vecina se prepara para la última noche de corzos que será este sábado 27 de enero con la entrada libre y gratuita y además es para toda la familia, así que no se lo pueden perder, sino van a tener que esperar hasta el año que viene. Por otro lado, habrá ferias de emprendedores en distintos lugares de la ciudad. Se dio a conocer el cronograma de las propuestas municipales. Por ejemplo, en el mes de febrero, los feriantes estarán por primera vez en el Parque General San Martín y así van a ir cambiando de locación. Pero si tienen ganas de quedarse en su casa y de escuchar buena música, les contamos que Laguneros estrena su álbum número 6, Vas a sentir el lado A. Será este sábado desde su canal de YouTube. Esta es una emblemática banda nueve juliense que cuenta con 26 años de trayectoria, así que como se imaginarán, une a un montón de personas de diferentes edades, ya que cuenta con 26 años de trayectoria. Ahora sí, pasamos al pronóstico del tiempo, cómo va a seguir el clima. Tenemos una temperatura actual de 29 grados, la máxima al día de hoy llegó a los 33, para el día de mañana, al igual que para el domingo, se espera una mínima de 19 y una máxima de 33 grados, así que va a estar para pileta, pero bueno, siempre hay que cuidarse del sol, mucho protector solar, tomar mucha agua y comer liviano. Ahora sí, estas fueron las noticias del día viernes, los esperamos el lunes junto con Gustavo, con más información, como siempre, a las 20. Los esperamos. Gracias. Empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad, la región. Acompañones en cadena. Loto Plus, otra manera de probar suerte. Lucas Totolo, tu auto arranca en San Martín y Chacabuco. Negocios asegurado. 6. Mariano Moreno, la cooperativa con servicios pensados en sus asociados. Banco Provincia, la banca líder en la vida de Los Bonarenses. Ruraltech, confort en casillas desplazables y viviendas para el campo. Obras y turismo, cerrajería Los Amigos, Amigos de Abrir Puertas. Maribel Bruno, producciones fotográficas y sublimaciones. Creativos que son recuerdos para siempre. 23 17 48 45 51. Banco Nación, líneas de créditos, siempre. Villarreal Viajes, servicios de viajes y encomiendas. Banco Galicia, acompañando a cada emprendimiento. Electricidad 9 de julio. También artículos de ferretería y natatorios. Rurales Balinoti, simplifica la labor del hombre de campo. Consultorios médicos corrientes, profesionales con trayectorias en cada especialidad. Colegio de farmacéuticos de 9 de julio. Eslabón importante en la cadena de la salud pública. Santorini, siempre presente al decidir cada viaje. Telequino, el cartón semanal de la diosa fortuna. FIF, grabado láser. La otra seguridad, municipalidad de 9 de julio. Esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas, comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente. A todos los que se suman, muchas gracias. Saben que en cadena todo se multiplica.